Música Medio hora nos separa nada más del concurso de lo que serán los Juegos Olímpicos de París 2024 Finalmente se dará la ceremonia que estamos esperando todos porque es la apertura oficial de estos Juegos Olímpicos La gente está por todos lados, la delegación argentina ya está en el punto de encuentro donde se subirán a un barco que los llevará por el río Sena que es donde harán el desfile todas las delegaciones, es la primera vez que se hace el aire libre un desfile de este evento El clima lo acompaña como verán, es por todo el día que llueve, que no llueve, mucha humedad para los que vivimos en Buenos Aires Sabemos cómo es, caspera que te da calor, enseguida hace frío, bueno la gente nos estaba diciendo, la gente local que aquí en París el verano es muy lluvioso y más este verano, así que bueno, esperemos que el clima acompañe para que la ceremonia se pueda dar con total normalidad Nuestro alberto argentino que sostiene una delegación de 136 deportistas que competirán en 26 disciplinas estará a partir de mañana ya compitiendo los que restan porque ya había empezado algunos estos dos días anteriores estará a producción de Circo Real Abanderado junto con Rocío Sánchez Moquia hablamos de jugador de volei, jugadora de hockey, ambos deportistas están representando la selección en su cuarto juego olímpico, recordemos que Seco había logrado con el volei la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que la Leona había logrado en Londres 2012 y en Tokio 2020 también la medalla de plata Los dos equipos empezaron mañana a disputar su torneo 14.45 será el horario para las Leonas ante Estados Unidos a las 16 jugarán el enfoque del volei masculino también ante Estados Unidos también habrá presencia desde las 4 de la mañana hora argentina con el giro y hasta las 6 de la tarde habrá mucha actividad para que te quedes pegado a la tele y esto a todos nuestros representantes recordemos que ya algunos habían comenzado a participar los Leones jugaron por... estarán jugando ahora por el quinto puesto luego de haber perdido ante Francia justamente uno de los rivales que más quería ganar a nuestro seleccionado argentino fue tapa de todos los diarios ahí mientras recorríamos podíamos ver lo contentos que estaban los franceses y habernos ganado por lo menos en un deporte pero bueno, Argentina estará jugando ante Nueva Zelanda mañana también a partir de las 18 por el quinto puesto y también había arrancado ya la competencia Jajaravila el representante maclatense en tiro con arco que logró algo histórico quedó en el puesto número 52 de 68 participantes y estarán peleando por los 32 avos de final a partir del próximo miércoles contra un ucraniano meia entonces vamos a ver bueno nos hemos explicado que siempre nos hemos visto en el cuarto en el cuarto ¡Gracias!